Elados Tío Andino, Casa Blanco, Conservas Puglisi, Timoteo y Semanario de Todo presentan el programa número uno del básquet por televisión, Tiempo de Básquet, con la conducción de Chiche Furman ¿Dónde si no? 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 Miros a las 23, Tiempo, día y día del programa del día nacional por televisión en la ciudad y sus alrededores, Tiempo de Básquet, ¿Dónde si no? Y esta noche, Tiempo de Clásico, porque como desde el año 99 el clásico se sigue jugando el estilo propio de Tiempo de Básquet, ¿Dónde si no? Un clásico donde Quilmes le gana a Peñarol 69-60. Y en el encuentro en sí, comienzo impreciso, errático de ambos conjuntos, comienza mejor Peñarol, pero luego Quilmes marca el ritmo del encuentro, le saca una diferencia y el partido en sí se jugó lo que quiso Quilmes. Quilmes jugó mejor, tuvo actitud, defendió y se quedó con el clásico. Juegos destacados por el lado de Quilmes, Vildosa, fue bueno también lo de Eslava y lo de San Simóni, que convierte para mí el kill del encuentro con la conversión de doble y full, porque fue en el momento que Peñarol, con más individualismo que juego en sí, se le arrima, le mete un parcial de 3 a 1. Quilmes llegó, casi está ganando por 20 puntos en algún momento del encuentro. Pero Peñarol no tuvo una buena actuación y a través de todo para el plasma. Pero también tiene una nueva sucursal en Tandil, San Martín, esquina 9 de Julio, local 4, y a través de todo para el plasma, la figura del clásico. Este encuentro fue la defensa de Quilmes, no un jugador. Y sabemos, se lo ve todo para el plasma, en tiempo de basquetón, decimos. Desde hace 8 años, en todo para el plasma, tenemos la más amplia variedad en soportes, mesas de plasma y LED. Además, contamos con muebles automatizados y columnas giratorias. En nuestra nueva sucursal de decoraciones, contamos con objetos novedosos para decorar tu hogar y tu living. La trayectoria y dedicación avalan nuestra responsabilidad y seriedad en Mar del Plata y la zona. Todo para el plasma, San Martín 3255, y nuestra nueva sucursal, San Martín 3185. Todo para el plasma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ganaba Quilmes 69 a 60. Y los jugadores que hicieron de todo, como al semanario. El máximo poder de ventas en toda la costa y demás. A través del semanario, de todo, los jugadores que hicieron de todo para que sus equipos ganen. Y los dos fueron Luca Villoso por lado de Quilmes Y Rob Rick por lado de Peñarol 17 puntos cada uno Y ya lo vemos Al estilo propio del tiempo de basquetón Te enseñó Semanario de Todo Encontranos en Facebook Semanario de Todo avisos clasificados Y seguinos en Twitter Arroba Semanario de Todo Y en nuestra web Semanario de Todo.com Semanario de Todo El máximo poder de venta en la ciudad y sudeste de la provincia Te espero en su nuevo local Dimitri 1999 Semanario de Todo Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! De frases, escuchar a las protagonistas Y uno dice Refrescante, los más grandes Helado con sabor, los más ricos Y es helado todo el año Artesanal, la variedad, la calidad Y nos referimos a helado todo el año Y es helado tío andino Y a través de los mejores helados de la ciudad Tío andino Escuchamos a la protagonista del clásico El tiempo de básquet, ¿dónde se nos? Tío andino, helado artesanal Los más cremosos, los más grandes, los más ricos Tío andino, delivery 472-3600 494-3351 Y 479-69-51 Tío andino, helado todo el año Gran juego de Quilmes Sí, la verdad lo planteamos muy bien Sabíamos que teníamos que bajarle el goleo Y defendimos muy bien Creo que nos merecíamos esto ¿Lo ganan defendiendo? Lo ganamos defendiendo, creo que Al final no jugamos nada bien en ofensiva Pero sabíamos que En algún momento Reed se iba a levantar Suárez se iba a levantar Así que nada, pudimos controlar eso Y por suerte nos llevamos al juego Pero el partido, ritmo de juego Fue de Quilmes Fue nuestro Creo que lo manejamos muy bien Manejamos cuando correr y cuando no Y después, como te digo Defendimos muy bien Muy agresivo Y eso nos dio la ventaja para ganar Y el sabor, ¿no? Del plus de ganar el clásico Sí, creo que Después del clásico El primer clásico que hicimos No estábamos muy contentos Sabíamos que queríamos ganar la revancha Y así fue Estamos contentos por la victoria Los clásicos se ganan Como sea Creo que hoy Fue la rotación muy corta Dimos todo Cada uno de los jugadores Y por suerte Nos llevamos la victoria Que tanto nos merecíamos Creo que Javi nos dio la confianza A cada uno de los perimetrales Iván está haciendo un gran trabajo Con Ivo y a Ariel Y sabemos que Cada uno está aportando lo suyo Ninguno es egoísta Así que El día del partido El día que Alguien está bien Lo buscamos a él Y nada Quilmes está luchando mucho Sabemos que estamos A petar de tabla Que es lo que queríamos Así que nada Quilmes se quedó con el clásico Lo vemos en tiempo de básquet Aún así no Chul La jugada del partido Y el quiebre Fueron tuyos Nada No sé por qué La última La verdad que Tuve un partido Le habíamos sacado como 20 puntos Se nos estaba viniendo 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 No le podíamos hacer un gol La perdíamos Errábamos Y bueno Salió Salió No sé Nada más que eso Bueno Pero fue El quiebre en sí Si creo que después De ese punto Además yo no sé Si nos siguieron Convirtiendo tanto La verdad que Nos estaban haciendo Muchos puntos fácil Iban para el agro Y la metían Creo que después De ese punto Nos fuimos a 10 De vuelta Me parece Se nos estaban viniendo Nos fuimos a 10 Así que bueno Contento que haya servido Y bueno Disfrutar la victoria La verdad que La gente también Te ayuda mucho Todo el tiempo cantando Todo el tiempo alentando Y la verdad que Entrás a la cancha Y te sale solo Dar eso Así que Muy contento Porque además Como dijiste Un clásico tremendo Bueno Kilme es un clásico Y vemos el tiempo de básquet ¿Dónde? Si no No lo supimos resolver Me parece que está A la vista Los 60 puntos que metimos Creo que si bien La defensa no fue buena Me parece que trasladamos Los problemas ofensivos A la defensa Suele suceder Cuando uno tiene Una mala noche en ataque No tendría que pasar Pero La cabeza maneja eso Y cuando no tenés Una buena noche en ataque La defensa A veces se lleva La peor parte Y fue lo que nos sucedió Hoy Sobre el final Le arremete Peñón al Quilmes Pero Con una conversión Quime y lo quiebra Y se lo sacan del juego Si Creo que fue una reacción Que tuvimos Más que nada De coraje al final El planteo táctico De parte del cuerpo técnico Fue muy bueno Pero no Nosotros no supimos Plasmarlo Como jugadores Dentro de la cancha Teníamos Los ítems Muy bien marcados Pero Te vuelvo a decir lo mismo Cuando el jugador Lo quiso plasmar En la cancha No lo supimos No lo supimos Solucionar Y bueno Se quedó con la victoria Quilmes Lo pierde Peñarol En no tener una buena ofensiva O no defender Como puede defender No Obviamente No le quito mérito Al rival Quilmes hizo Un muy buen juego Supo Suplir las bajas Que había tenido Que eran muy importantes El error nuestro Fue no aprovecharnos De eso No lo pudimos aprovechar La parte por ahí Del juego interno Que veníamos haciendo Un muy buen trabajo Creo que hoy no Hoy no pudimos Realmente No tuvimos una buena noche Lo perdimos a Toro Por 5 faltas Y yo individualmente No pude tener el juego Que venía manteniendo Las últimas semanas Me parece que es la defensa Pero lo que te digo Cuando tenés un ataque Con tan pocos puntos La defensa termina Marcando esa diferencia De estar tan mal adelante Lo terminás llevando atrás ¿Es un partido más? ¿Son dos puntos? ¿O no es un partido más? Pero si me entendés A lo que voy en la pregunta Sí Y la respuesta Vos ya la sabés No hace falta Que yo te la responda Tiene la licencia De un clásico Obviamente En la tabla Los puntos son los mismos Que contra cualquier equipo Pero tenés la cancha llena Con tu gente Toda la gente Mariel Plata Cerrón a ver este partido Obviamente La respuesta Vos ya la sabés Hicimos un trabajo Bárbaro De principio a fin Defensivamente Fuimos unos caballos Todo el que le tocó Entrar Tenían claras las reglas Tenían claras La técnica individual De los jugadores contrarios Lo dejamos en 60 puntos Y nos pone muy contentos Y nos da mucha gana Para seguir Jugamos con huevo Jugamos con corazón Con dos ausencias Y con chule Al 50% La verdad que lo pudimos disimular Pudimos hacer un gran juego Y la verdad que sí Que sí Estamos muy contentos Que la gente Es una fiesta Y nosotros también Así que estamos muy contentos No Quilmes el clásico Le vemos a tiempo de básquet ¿Dónde? Si no Uno de los objetivos nuestros Fue estar competitivo 40 minutos Estando en juego Hoy Era jugar 40 minutos Competitivo Y no bajar los brazos Pase lo que pase Estando en la escola Arriba o abajo No importaba Pero estar competitivos Y lo entendimos Y estuvimos fuertes Estuvimos duros A lo mejor no se plasmaba Lo que nosotros queríamos hacer En el juego Sobre todo en el cierre Pero bueno Eso es mérito de Peñalol También que planteó Otra situación Cuando Peñalol Se le viene a Quilmes Creo que el quiebre La conversión Es de San Simón Sí Sí, sí Pedíamos que atacara el aro Pero bueno No entrenó en toda la semana Estaba duro San Simón La verdad que es un juego tremendo Y bueno Esas cosas te ponen feliz Bueno ¿Y por qué se quedan con el clásico? Porque me parece Que defensivamente Hicieron un trabajo Muy inteligente Y cortamos un par de circuitos Que ellos tenían Muy aceitados El poste bajo Y el goleo de Reed Y el trabajo Que hicieron los jugadores ¿Qué se hicieron? ¿Y el técnico? No defendí Hoy no defendí Sabés que no defendía Chiche Yo la tiraba ¿Nunca fuiste a defender? Por eso Sabés que la tiraba Así que por eso Digo hicieron ¿Pero dónde se ganan los partidos? Defensivamente Que defiendan los otros Y yo la tiraba Ganó Quilmes el clásico Lo vemos en tiempo de básquet ¿Dónde si no? Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Avenida Independencia 3836 Güemes 3301 Esquina Roca Y Avenida Constitución 6592 Tío Andino Le da sabor A tu vida Picada Torrecampo La picada especial De los domingos Al 50% Hacé tu pedido Al 494 4046 Torrecampo Surtido y calidad Colón 2250 Promos Primavera Timoteo De lunes a viernes Happy Hour Te regalamos una cerveza Por cada pizza grande Los miércoles Degustación de pizzas Tradicionales Más cerveza 125 pesos Especiales 145 pesos Timoteo Seguinos en Facebook La indumentaria oficial Peñarol Conseguila en Atlantic Sports Avenida Independencia 3131 Mundo Deporte Amsterdam Burger and Beer Una propuesta innovadora En lo gastronómico Y tecnológico Las mejores Super hamburguesas Caseras de ternera Variedad en pizzas Y plato gourmet Y nuestras picadas Únicas En contenido Y presentación Amsterdam Tu nuevo punto de encuentro Rawson Esquina La Rioja Uno dice calidad Buena atención Plato gourmet Pescados Mariscos La típica lasaña El tradicional tiramisú Cocina del lugar Desde 1969 Realmente Vas y te sorprendes En Restaurant La Casa Vieja Todo de primera Realmente Es un lugar Que vas Y volvés a concurrir Porque La atención personalizada La calidad Y demás El magasal El 3990 Restaurant La Casa Vieja Y A través de De este restaurante Que Realmente es una de las tantas cosas Que Que le da a la ciudad Una Una calidad de importancia Te vamos a mostrar Los triples Del clásico Vemos los triples El tiempo de básquet ¿Dónde señor? 1 2 3 Banditos Vi per te 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 Tiempo de las tapas, y las tapas de la ciudad, que lo único que tienen de chico es el precio, en las de Ojal, de las criollas, de pascualina, de empanadas, qué bueno que es lo de Rincón Chico, que reitero, lo único que tienen de chico es el precio, a través de Rincón Chico, las tapas del clásico, en tiempo de basque, ¿dónde si no? Rincón Chico, tapas para empanadas y pascualina, criollas y de Ojaldre, venta por mayor y menor, Rincón Chico, el sabor de la masa, pedidos al 62 62 214, lo único chico es el precio. Sabro Mix, parrilla, minutas, pastas caseras, pescados, mariscos, pizzas y empanadas, desayuna, almorzá y cená en Sabro Mix, el sabor de la ciudad, Sabro Mix, Luro 3139, entre Catamarca e Independencia. Después del programa vamos a ir a Sabro Mix, Sabro Mix es el sabor de la ciudad, en Luro, entre Independencia y Catamarca, donde hay unas promos también de locos, y a través de Sabro Mix te vamos a mostrar la jugada del clásico otra vez, que Sabro Mix te vemos en tiempo de basque, ¿dónde si no? Sabro Mix, nuestras promos, rabas con papas fritas y gaseosas de litro y medio o cerveza Quilmes, parrillada para dos personas, comen tres con guarnición de papas fritas o ensalada, 230 pesos, una pizza de muzarella con una cerveza Quilmes de litro o una gaseosa de litro y medio, 130 pesos, Sabro Mix, Luro 3139, entre Catamarca e Independencia. Preparo el pre y red porque en el próximo bloque se viene el clip del clásico, pero vamos a ver un toquecito del torneo federal, donde Unión no pudo de local ante Atlético Pilar, 65-64 fue derrota del Quincho, un Unión que está necesitado de triunfos, un Unión que no está jugando bien, que no está defendiendo y necesitaba ganar y no pudo. Dora tiene dos encuentros no en calidad de local, un Unión que tiene que variar algunas cosas en lo táctico y defender, porque los partidos se ganan defendiendo y Unión tiene desatenciones, le toman rebotes, no hay bloqueos, segundas instancias, pero el torneo es largo y es muy bueno que Unión esté participando en este torneo federal. El esfuerzo dirigencial y demás. Unión pudo ganar el partido con un tiro bien tomado de Varas, perdida por un punto, tal vez podía haber buscado el full el gol cerca del canasto, tanto Varas como otro jugador, pero bueno, el tiro estuvo bien ejecutado, no convirtió, pero este torneo federal todos juegan play-off, así que la historia continúa por Unión. Nosotros ya regresamos con más Tiempo de Básqueros. ¿Dónde está? Picada Torrecampo, calidad, variedad y calidad en jamón cocido y crudo, bondiola, lomito, mortadela, aceitunas, salamines, quesos pategras, Holanda y Roquefort, hace tu pedido al 494-4046, Torrecampo, surtido y calidad, Colón 2250. Tiempo del clip, el resumen del clásico, y el clásico se sigue conservando como el de mayor importancia en la línea nacional, mucho público en el estadio polideportivo, y uno dice conservas, y las mejores conservas en la ciudad y en el país son las de conservas puglisi, el atún lomo de atún, las anchoas, todo realmente de primerísima calidad. Y a través de conservas puglisi, las mejores del país, Pedirre, el clip clásico, chau y gracias por elegirnos. Pedirre, el clip clásico, chau y gracias por elegirnos. Pedirre, el clip clásico, chau y gracias por elegirnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!